2003 Lincoln Tonkar con el motor 4.6 y el problema que tenemos hoy es que este carro tiembla mucho me dice mi cliente que este carro estaba trabajando muy bien, muy parejito pero después de que le hicieron un trabajo en el Intec, el carro quedó temblando esto que se mira aquí es agua que estaba tirando el Intec porque estaba quebrado, pero aún así el carro estaba trabajando parejo le estaba diciendo que vino un mecánico y le cambió el Intec, el Intec se lo pusieron nuevo ahí se puede ver que es nuevo, pero el carro quedó temblando y me marca problema en el cilindro 2, el cilindro 4 y el cilindro 8 y en los códigos que me da dice que puede estar mal a la bobina que puede estar mal el inyector, incluso me marca el Airflow Meter y me marca sensores de oxígeno, entonces yo ahorita aquí estaba revisando lo que son los inyectores para ver si estaban dañados o mal conectados ahorita voy a checar a la señal, pero en este de aquí que es el número 2 pues aquí se vino bien fácil, no está ni conectado y me estoy fijando que acá adentro, no sé si se alcanzan a ver ahí donde está el broche, tiene un papelito adentro y le acabo de quitar otro papelito no sé por qué tiene esos papeles, tal vez porque el seguro este ya no agarra y se los metieron para que hiciera presión y otra cosa que me fijé, si miran este broche, este rojo está bien afuera y la conexión está adentro entonces quiero pensar que este es el problema porque está muy afuera y no alcanza a agarrar el inyector ahora no sé si esto lo dejaron hacia propósito para luego meterle trabajo de inyectores porque después de que esto pasó, el dueño del carro pues le dijo el otro mecánico y él le dice que los inyectores estaban fallando y que ocupaba de cambiarlos pero en realidad parece que es la pura conexión la que dejaron mal no sé si a propósito para que después le metiera más dinero al carro pero esto de aquí no está bien este tiene que estar hasta adentro para que haga buen contacto ahí con el inyector bueno ahorita voy a encender el carro y les voy a enseñar como es que trabaja antes de empezar yo a meterle aquí mano vamos a ponerlo como estaba bueno aquí ya lo encendí el carro y si miran como tiembla está temblando bien mucho entonces aquí en el cilindro número 2 voy a quitar el inyector y vean no hace ningún cambio prácticamente este inyector no está trabajando porque no está bien puesta la conexión entonces el otro inyector que me está marcando es el 4 que es este que está acá adentro es el 4 y vean también lo quité y no está trabajando no hace nada ahí bueno antes de poner inyectores nuevos debemos de revisar si hay señal aquí en la conexión y para eso vamos a ocupar esta lucecita o también la conocen como node lights y la van a meter ahí en el enchufe si ven como lo usa si ven esa fundación que hace eso quiere decir que la señal de la computadora está buena ok ahí tenemos el cilindro número 4 y también está llegando la señal entonces aquí si tenemos buena la señal de lo que es la computadora para los inyectores entonces este inyector si está trabajando este es el 3 el que voy a quitar vean como tiembla más y cambia el ruido bueno aquí ya quité el inyector del número 8 y también tiene señal pero me lo está marcando también como malo y también cuando lo desconecté pues el carro no hizo ningún cambio sigue con su tembladera bueno lo que voy a hacer enseguida es revisar la resistencia del inyector con el multímetro y aquí le vamos a poner en el 200 y normalmente yo hice un video de un inyector de una ranger que tenía alrededor de 16.2 o 16 algunos de estos tienen 22 o 23 ok vamos a empezar con el cilindro número 1 y vamos a ver cuál es la resistencia bueno este es el que está trabajando si bien 19.4 voy a voltear los terminales a ver si me da la misma resistencia es lo mismo de los dos lados o pueden conectarlo como ustedes quieran bueno 19.3 19.4 más o menos ahí sube y baja bueno este es el que si tenemos trabajando ahora el que no está trabajando supuestamente es el 2 vamos a mirar cuánto es lo que tiene y es exactamente igual 19.5 19.4 si ven que ha bajado 19.4 19.5 19.4 19.5 es lo que vamos a agarrar de referencia y el que está trabajando me da lo mismo que me marca que está malo que es el 2 ahora en una 4ranger yo le hice este test y en uno me daba más de 100 es el que se quedaba abierto porque el inyector estaba malo yo cambié el inyector y el problema se compuso porque también te hablaba mucho bueno aquí voy a revisar el cilindro número 3 vamos a ver cuánto nos da ahí me da lo mismo 19.4 19.5 voy a revisar el cilindro número 4 que también es el que me está marcando como malo vamos a ver si me da lo mismo entonces el problema no va a ser en los inyectores tal vez va a ser en la pura conexión porque este carro estaba trabajando bien solamente le hicieron ese cambio del intake y empezó el problema ok me da lo mismo 19.4 me da exactamente lo mismo que los demás 19.4 19.4 y vamos a regresarnos al 1 otra vez siempre me gusta revisar dos veces para estar bien seguro está bien los cuatro prácticamente tienen la misma señal los cuatro inyectores pueden hacer este test antes de comprarlos porque cuando están malos o están pegados te va a marcar arriba de 100 o 80 o te va a dar otro número más alto ahorita todos los cuatro inyectores me están dando la misma referencia enseguida voy a revisar el inyector número 8 que es el que también me está marcando como malo bueno aquí ya quite la parte de la manguera del filtro y pues vamos a revisar la resistencia de los cuatro inyectores de este lado 17.4 ese fue el cilindro 5 enseguida remitamos el cilindro número 6 17.3 17.2 el número 7 me está dando 17.4 y el número 8 que es el que me está marcando como malo sube y baja 17.6 18.3 ese es el que me está marcando malo y lo que me estoy dando cuenta que en el banco número 2 los cuatro inyectores tienen casi la misma referencia y del banco número 1 todos me dieron entre 18 de 19.4 19.5 fue un poquito más alta la resistencia de aquel lado pero los cuatro me están dando lo mismo casi entre 19 y 19.4 19.5 en el de aquel lado me está dando de 17.5 a 18 que todavía está bien porque ninguno se sube más de 20 o más de 30 y ya cuando se va hasta arriba en 80 90 o en 100 es que ya cuando se queden abiertos o ya no sirven bueno entonces lo que voy a hacer enseguida es revisar todas las conexiones que no tengan sarro o que no estén muy abiertas y conectar todo para atrás y encender el carro y mirar cómo es que trabaja bueno pues aquí parece que ya se arregló el problema si pueden ver el carro está bien parejito y no está temblando y lo que hicimos fue corregirle la señal de inyectores señal de las bobinas le hicimos un reset a la computadora revisamos también las mangueras de vacío las mangueras de aire que estuvieran bien bien conectadas porque pues cuando se cambia el íntex se quita todo lo que es la parte de arriba y si alguna manguera queda chupando aire también puede temblar pero en este caso me marcaba problema con el cilindro número 2 el cilindro 4 y el cilindro 8 y como pudieron ver pues ya le revisamos la señal a los inyectores la resistencia de los inyectores señal a las bobinas y todo estaba bien bueno ahí vamos a ir a calar el carro porque él dice que cuando corría hasta quemó llanta dice él que cuando corría pues temblaba demasiado siempre es importante revisar las señales antes de comprar piezas porque le habían dicho el señor que eran los inyectores incluso yo iba a comprar los 8 inyectores entonces haciéndole esto pues nos dimos cuenta que eso no era el problema sino que quedó mal conectado y eso hacía que el carro temblara mucho que tal trabajo ya está bien ok bueno y aquí ya está trabajando bien el carrito 2003 Lincoln Town Car con el motor 4.6 no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 gracias